Y eso pues nos tiene con bastante ánimo y también es importante mencionar que esta vez el alce está pegando exactamente al inicio de cosecha, o sea que toda la cosecha que está por cosecharse va a tener un impacto positivo. Esperemos en Dios que se mantenga, por no decir que suba un poco más. No, definitivamente no, la exportación viene para abajo, como dije yo, todo esto causado por el cambio climático, falta de fertilización, poco de roya y lo más importante, el desincentivo que ha tenido el productor por ver precios de 90 dólares. Lastimosamente algunos productores se adelantaron y votaron su unidad productiva para cambiar lo de cultivo. Yo les decía siempre, señores, no hagan, tengan paciencia, los productores en Honduras hemos sido valientes y hemos pasado crisis. Y ya ve, ya estamos saliendo de, no les quiero decir de la crisis todavía, pero ya es mucho mejor que estar en 100 dólares.